y aquí estamos a preguntar por qué estoy haciendo no estoy jugando en computadora bueno entonces aquí estamos en el servidor y regen clara reaccionada a cap la castla ese es el líder castla en esta solución útica se ve que está en el bar pero cuando vamos a estar en todo se ve igual pero no es de igual para acá ustedes van a preguntar cómo voy a ver todas estas cosas hay pocas cosas pero como lo voy a ver pero entramos aquí como pueden ver aquí sea el modo tuya candidata a ganó de ser que ya tengo el creativo y que conoce a medir un pp pueden poder poner por ejemplo kill me mata vamos a poner su rival y después vamos a poner gb no esté propuso con el nombre que me hace falta con tu nombre de de luego y en los claramente fabi kraft separa si poner lo que tú quieras en inglés con por ejemplo va a poner día amor así y me dice dado diamos esto es un número 60 y contra fabi kraft y si menos tío usted le vieron que no corte ningún vídeo y eso estaba de hace rato ya ahí pensé aquí está un poco cubriado aquí esto es un nuevo eso como se hace como un chico suspiro se podría pedir barrio el plot nos lo vamos a poner esto y ve después la fabi kraft y fabi kraft y le podemos a poner barrio vamos a poner ahora como un blog que está en inglés no sé por qué no sepa que me puso eso a mí siempre se me olvidó aquí creo que un chico mejor que de el de kraft porque allá no me damos pero bueno no puedo poner supervivencia creativo hay por aquí no puedo poner creativo supervivencia muy espectador y vamos a seguir fabi kraft a ver cómo me parece no como un blog blog y debería darme lo según lo escribo pero no importa vamos a poner el modo espectador porque no es que soy mentiroso vamos a poner el gamemode espectador así como se escribe y bueno ya estamos en el espectador no tenemos una del inventario somos así y ahora sí estamos en el espectador mira aquí podemos ver la gente que han hecho trampa la gente no nos puede ver pero no puede escribir y todo lo hace mira como por ejemplo aquí el día aquí es un chico aquí esto es un agente un peco una gente creativo porque no pueden parecer esto es el final no sé era después de dejar el diamante donde no hay lava no tiene sentido eso fue un agente que lo puso vamos a seguir por aquí de aquí de aquí sigue siendo todos los diamantes aquí no sé lo que haya y vamos a ver que existe la capa de bedrock que a la gente creo que llegó a llegar no 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 aquí está cerrado aquí fue aquello apareció y no sé por qué pero me dice spam y aparece ahí arriba entonces eso es una idea me estoy mirando ahí esperen no se puede ver bien claramente ahí me voy bien ahora vamos para esto con esta cosita que está más cerca y vamos a salir ya estamos llegando estamos llegando y pa podemos volver a que la gente si están aquí y rey podemos ponernos más espectadores chicos y podemos ver atrás ejemplo aquí imaginemos que un jugador está aquí imaginamos que está por aquí después lo voy a bajar lo pongo a su espectador y si veo que se lleva a los diamantes de allá o hice hierro o carbón o peor bedrock es que está usando hearts porque no puedes hay que puedes hallar diamante tan fácil con en la lava ah chicos no les enseñó de esto verdad esto es pensé ya pensé ya este modo este modo de aquí de juego que ustedes pueden ver aquí así que ustedes pueden ver este modo de aquí es para que la gente te te pea para acá y pronto como se te pea para acá no sé pero te te pea para acá o te pueden subir más para más para más te aportes más cadáver más malo te lleves este puente un poco malo te llevan aquí te aporta un poco más malo te llevan aquí te aportan y te aporta más malo te ponen aquí pero te aporta más malo te llevan aquí y te pone pero antes de nada tenemos que poner algo aquí ustedes no saben hay que poner en forma chicos hay que poner en forma porque esto no se puede quedar así vamos a ponerle a los amigos del juego y claramente primero green está aquí blue aquí está red y aquí está como se llama ahora vamos a poner esto así y 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 esto 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 y esto con rojo con red vamos a poner así 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 ya y así 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 pongo esto sigue y esto así ahora vamos claramente con green el ciego esto así esto así falta blue y aquí aquí ya boom ahora sí se verá mucho más bonito y aquí está blue blue azul el monstruo azul con la corona tan caldo porque era un niño esto así esto así esto así y esto así ya terminé pero también falta algo chicos ustedes tampoco se dan cuenta hay que poner claramente las cositas para que no para podamos vivir claramente tranquilamente tranquilamente para la decoración o sea hay que no hay que a veces tan fuera también tampoco hacemos así y esto así y esto así y esto así y creo que terminé no nos falta más aquí y ya terminé deberíamos terminar aquí y luego del vídeo yo digo de las cositas para que ya blue tiene red tiene o green tiene y por y que no sabe y creo que aquí se ve un poco mal no ya lo veía mal y lo veré mal y lo veré bien y ahora te lo evaré en otro segundo en un vídeo en un segundo vídeo pero que no sé lo que sea esto pero en segundo vídeo les enseñaré el apellido y el nombre de este celular si quieren jugar y leí ustedes saben así que así que para chicos ya así que bueno así que adiós chicos yo soy fancraft y así que adiós así ya me tengo jolando